Y el compromiso de sus amigos, el compromiso de su amigo Alfonso Sánchez es, igual que ustedes como quiero que a Matamoros le vaya bien y quiero que Matamoros sea cada vez una ciudad más segura, yo le voy a apostar a las áreas verdes de nuestras colonias. Le voy a apostar a que nuestras colonias estén mejor iluminadas.